¿Tú eres el Waldo? No, no te vengues por la traje buena, esa vez fue sin creo No, esa vez me la merecía, está bien ¿Caraces? No, estoy viendo a un pego Uh, casi me caí Buena meta, no, 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 hija de madre ¿Qué le pasó a Javier? ¿Qué le hiciste, pobre Javier? Uh, el flash es un macho ¿Lo mataste a tu metal? ¿Lo mató al metal? ¿Javier te mató al metal? Waldo, te doy mi parte completa del golpe, si maté a ese culo en esta ronda ¿Te mató al metal? Y después el metal se queja de mí, wey Ay, que me caí Ya sabía, Waldo Bueno, caga Ya terminó, ya Pagaste ¿Me entere muy tarde bien de lo que pasó? Metal, concheto, guajaja Ya, 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 ya Ya, 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 ya Está bien, está bien, está bien Es que yo creo que el metal dijo Si quiero ganar la corona tengo que eliminar el tiempo, bueno si somos un equipo hasta la final yo no soy así de malvado yo jamás haría daño pero ya lo hiciste yo sé que los próximos años pero tú puedes encontrar en el fondo de tu corazón bajate los pantalones ¡Pulso hasta a jugar! ¡Claro, te van a hacer mierda! ooooh, se van a trollear entre ellas teníamos algo tan bello que ir a jugar como equipo hasta la final si ha aparecido al frente mío, cagaste hasta que le metas a la trolleo no, no está al frente mío este wey hoy te va a estar la wey ¿Hola? ¡No, espérate! ¡Chácame! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿O todas las Wey Zs video sale en las siete niveles fotitiba? realmente ¡pulsa, chaco! ¡Pulsa! Ya no ¡Uy! me trabé ¡Yaaa! ¿Te Trancyaste? fufu, en adelante cagando fufu, en adelante cagando Oh, para mí se le sale delante fufu, huu o con Chapman Uh, la primera, cabro No, de una parte Llegué Llegué ¡No! Es culpa, Javier No Loco Si me agarraste me dejaste atrás Me estoy huyando Pues queramos los dos atrás Disconnected ¡No! Este de flash Puta el flash Ay, 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 ay Me quiero cortar un poco, wey ¿Quién uno no? Uno no Oye, ¿sabéis que voy a ir a vender uno? Y te va... Gané como... 6 millones Uy, santa alcanza para Windows 10, wey No, de Windows 10 que activaría, wey Vos des igual de Oye, ¿cómo he tenido el juego en español? No se empezó metamente ¿Qué? Si dejáis tu sistema en inglés, todos los juegos se les voy a poner en inglés Pero mi estima está en español, cachai Buena, wey No, caballo, yo tengo el Windows en inglés, así que me tira todo en inglés Si no, no puedo jugar el GTA Si no, no puedo jugar el GTA El Windows, Windows, Windows Pro Oye, de verdad, pudo La wea top Me cago, pudo Yo cuando me mandaron esa solución, pude dije Ya, GG, no juego más GTA Y la web funcionó Acá hay pudo Bueno Hagan contrapeso acá, bro Si Hagan contrapeso acá, bro Hagan contrapeso acá, bro No es tu bomba de rojo La tula Ya... Ya... ¿Por qué te vayas en esa, wey? ¿En cuál me voy? ¿En la tuya? Ya... ¿Por qué no te cae la del Sonic? ¿Qué? 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 Buena Metal Buena, Waldo ¿Qué? ¿Qué? Vénganse pa' acá, por signos, coche de penal No, no está agrado No, no quieren venir pa' acá Cuidado Javier, Javier, Javier No lo hagas, por favor Acá no Ley, venga, ¿tribuja bien? ¡Venga! Es re coroso este weón ¡Jajaja! Jajaja Es que esto se ve ¡Era mejor si te entera, wey! ¡Era mejor si te entera, wey! Buena, ló, cabrú ¡Chavola! ¿Y el Flash llegó? Sí El Flash siempre del calleguito Oye, la de banda que nos llega No, no voy a ir No se hagan la chucha No, no mandan a la perra Oye, mándame Y la música, Juan, ¿tienes la rocona? El Javier no era Juan, yo tengo muchas otras Si, pero el Javier no puede escucharlo Tampoco quiero Quiero una cosa, no quitaron la otra Ya, pero si queréis música, pues lo tengo ¡Uy a eso! ¡Ay no! ¿Se viene la venganza? ¡Conchito madre! ¡Ah, la tengo que tirar y por ahí! ¡Uy! A ver... No, bueno, ordinario Ejército ¿Saltame en Javier? ¡Lajar! Alejarse de Javier Alejarse de Javier Alejarse de Javier ¡Saltame en Javier! ¡Se lo pierde en Javier! ¡Me caí, te lo cagó en Javier! ¡No me caí! ¡Ay! Qué bonito escuchar eso ¿Se murió? No, eso se te abrió el culo ¡Muevas! ¡No! ¿Tienes que subir esa parte? Mira que gonta, no se lo abra por ahí Ya, por favor, detente ¿Como muerto? Hay que... Good ending Ya, 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 ya No, amigo, dejémoslo de esa manera Es mejor mantener la amistad ¿No que tal? Perdón, permiso ¡No, bueno! A ver, que se vende Ya, aquí estoy asalto ¡Me estoy weando el culiao que me sigue! ¡Suéltame, suéltame! ¡No! Oye, Meton, imaginate si yo hubiera estado en la partida, po, we Tendré que escapar de todo No, con tu mamá suficiente ¡Ya! ¡Ya! Ya, venlo ¿Para qué venís a volar, wea? Mi favor, ¿qué andándose, weón? ¡Está mal, weón! ¡Está weón! ¡Estoy en todo el minijuego yo, weón! ¡Oye! ¡Casi te vamos a tener nada, tío! ¡Oye, el texto me murió! Caí por una estupidez que hice ¿Saltaste, verdad? De... Buen hambre ¡Saltaste! ¡Nah! 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 ¿Te gusta mi canción, Javier? Eh... Bravo. Una buena no sandía. Bravo. Suéltame, concha de tu madre, un neón, hijo de perra. Está enamorado, maricón culiao. No, la he muerto. Cometa, chitiendo florecer. Bueno, ese muy lobo que me agarraba. ¡Javier! 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 ¡Agaren a Javier! ¡Vamos! Le voy a matar como 8km, weón. ¿Qué te pongo un par medalli? ¡Suéltame! ¿Se murió el que me agarró? ¡Qué rico, weón! No, no, weón. Pero tú empezaste a agarrar, weón. ¡Vamos! ¡Extra! Yo veo tu victoria Yo lo huelo Ah, huele a metal en el aire Puro alcohol Hoy metal su toro vallo Uh, metal, no sé si la huelo tanto Vamos a volver a sudor Sudor y victoria Tivo Olpero destrinado Pero Hay tres pivoti En el equipo azul Pivoti team Tivo que malo me llevo, directamente el portero ahi va, uuuh le pego le pego alexis what? ay tu no, oye yaa y hay palos oh, defensa a la izquierda, a la izquierda, ayuda aca la viña de ello, por si acaso? ya, buena infosa, la verdad nooo nooo dale coludo van a dar la vuelta, una vez el ataque, bueno y van a hacerlo con los culos tiro, tiro no, me carga cuando la tengo de frente, bueno y llevo un buen a movérmela es como concha de tu madre gol? no oh gol de oro gol de oro a ver que escucha la canción gol bueno alexis vena a ganar jugar de roquinhos manté gratis metal, yo siento en el aire Concho de vino, un poco de vodka, un leo olor a toro vallo, en la victoria del metal Era la mía, conchetumare Esos olores no son mías Si, eso también es este olor Hay un olor a vodka, buen, que lo escucha a kilómetros ¿Lo escucho, Bowman o Cash? Ya me tendré por ponerte presión, pero te voy a grabar, ¿ya? Pero bueno Me dice que lo voy a enfocar a él No llego ¿Qué te lo cagaste? Ah, igual a toro vallo Te odio, igual, te vas a bajar nomás Hijo de la gran puta culiada, weón Pinche novato nomás, weón No, a toro la tiene chica, weón Uh, va a ser cagando abajo Oh, me cago Hay tres pepboris, no sé quién es quien, weón Voy a asumir que el pepboris más cago en el Waldo Yes La puta Ay, me equivoqué Verán, tenés todo para mantenerte arriba, weón No, así ya caí, ya La verdad Está en el penúltimo piso Ay, ¿pa' dónde? Ya, pa' allá Ya, pa' allá Está más lento Nadie ha muerto, me está guiando El Brigios Usa el pepbón, la guía Es un weón corriendo No por mucho tiempo La cagué solo La cagué solo La cagué solo La cagué, weón Ups Ah, nos cagamos con este weón No Está vivo, me está guiando La batalla de los propios Te dije, weón Estuvo complicada la victoria, weón Hasta el final, weón Tenía un pedacito de no agua Dígame ¿Más rato apañarías a Valorant? No Sí Uh, salí a la verga Uh, salí pa' atrás La verga ¿Qué te gusta? Tu verga Yeah Ah, no te gustó Hacerte el chistoso weón Ahora te aguanta Me cago, weón Me cago, weón Juan, paloma, culiado Una palomada No, paloma Ya, empezó con el chiste De siempre Sería el chiste de siempre Put a Javier, hijo de la gran perra, weón No, voy a hacer solo una perra Sino una gran perra Así es el Javier ¿Una gran perra? No, sí Puede ser Me pone un hueón en la cara y me freno No Me boto un huevo Conchito madre Venga, chico, culiado No Uff Ay, ¿qué me sacaste, weón? ¿Qué me sacaste, weón? ¿Qué me sacaste, me sacaste? ¿Qué me sacaste? Buenas, los cabros A los chiquitos Uh, 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 uh Uh, 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 uh hay que tener cuidado ahora me deje sin respiración vieron por comida ayer se agarra una pelea fue en mi casa, fue todo loco era un guatón culiado a torrente pegándolo a un haitiano si, el haitiano andaba vendiendo y todo tranquilo y el guatón culiado, no se que huea, le quería pegar eran terribles rascas, porque era como una familia y andaban con la cabra chica y la cabra chica se metía a pelear y los culiados en vez de decirle no, no, y eso los culiados se metían a pelear con la cabra chica y por qué no se metiste la pelea tan bono era un guatón quebrero, era la mea morza el guatón culiado pelear ahí contra el vicente ese guatón me sopla y muero culiado que le tiro un escupo y le dejo un moreto ahora, si enfoco la pelea en una guatón de resistencia, me lo cago de hecho sí, guatón arranco y ya le gano la verdad es que sería verdad la verdad weyón llegaron todos, ¿cierto? si, en tu cara como que hago? hay una fiesta en mi boca, me lo cansé todos jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja 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 porque prefiero ganar esta hueá que me cae mal hay que pasar me estáis hueleando casi me llega el platano del sonic uff buena hueá ah porque grande esta aaaah uuuh 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 llegaron de la manita el Javier y el me... uuuh 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 toquemos los del sonic uuh uuuh yaaa uuuh 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 cosas uuuh es de sonic buena cabrón el flash llegó cierto? me salieron disponected la huev conchito y resiona visual? no me que pasa? y resiona visual? conchera pareja es el flash un flash putale flash bua hay alguien que me peguen un combo en el osito uuh hagamos fila? ya jajajajajaja jajajajaja jajajaja La idea es que saque como una lija el guan La guada espera Pasó Oscar y estaba en el partido 8 por el lado 9 por el lado Que pico Ay 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 Hay un buen FK No tiene marquero FK Retiro el bicho Retiro el bicho Eme La cu opa en mi hija No hay Una chit Bo Mira, le voy a centrar Aienie Ehh... 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 Le erró... Oh, ok, murió... Ya... El... voto, ¿no? Gol Luigi Juegos Ay... Gol, no! Gol, no! Oh, sí! No! Oh! Manda, pase! Oh! Oh! Defense, defense! Estoy launchando acá Daria? ¿Qué pasó ahí? What? Defense, defense Me gana jugar FIFA, güey Tu FIFA Máralo, güey Pero... Oh! Perdón! Cheto, vale! Defense! Ay! Llámelo! No! Gol! No! Pero! Pero! Ay! No! No! Tiempo extra! Tengo partido, güey Que no caiga, que no! Juegame! Este huevo! Ya! Ya! Dale, metal! No! No! Lo tiré mal! Defens! 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 Manso! Pase, weón! Oh! Te va! Tengo dos! Pobre, te caes! Cónche, madre Oh! Oh! Certo! Oh! Oh, yo cuyo gotra la pelota! Oh! Pasa! Ah! Ya! Que fue! Tengo que la tiré que ayer me la movió! Tengo que la moviste! Ay! Ahí está Ahí está ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Qué locura, güey! Javier Yo veo tu nombre Inscrito en los anales de la historia Cochino Oye Puta, a mí nunca me gustó cómo suena eso, pero así se dice Dale, Javier A no ser que Uy, dale, Javier Esto es de Javier Acuérdate de mí Está motivado, calla Tengo la pichilla en la mano ya No me cago en niña, por favor Gracias Gracias Vamos a tener que bajar Y Y Y Y Y Y Y Y Y Oh, perdón Va a cambiar de lado Oh, shit Nos encontramos de frente Cuando nos volvamos a encontrar Tiene el curado que corren en vez de saltar Olvídate de que andas saltando al principio Chucha, ¿Dónde? 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 ¡Más cagando! ¡Dónde está! Vivo que os caiga también ¡Ah! ¡Ah! ¡Anergo weal! ¡Chucha! ¡Ah! 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 ¡Buena, métel! ¡Ah! Ya voy a abrir abajo y ahí a verlo. Pasó a piolar la funa. No, me cagué. Ya estoy en el último piso. Javier, tenéis dos helados para ti, bueno. ¿Tenía ahí que hablar? Javier, se caía al azul de la espalda de allá, bueno, tenéis todo para ti. Oh, me muerí, hay un hueco, está abajo mío. Nooo, esto que parezca. ¿Pero por qué me diste acá con churumare? No, 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 bueno que me covené, culio. No, esto hueá me quiere cagar. Me voy a cagar con churumare. No, a ti no. Meta, me cagaste. Meta a la hueá, no ordenes nada. Nooo. El culo dice que me lo cagué, si esto es automobilado. ¡Que era un negro! Son superiores. ¿Qué será? ¿Qué será? Que grande ruido. No, no, no. No, no, no. Pero, Luiiiiil. Pero, hueón. Había más gente, no me culpí a mí. ¿Qué está pasando? Hueón, me tiraron. De la nuca. De la nuca. A ver, a paso. Me ha cagado, hueón. Chucha. Llegué. Chegué. Llegué. Caer anda tímido. Pas flash. Me desmayo. Calle ese viejo. ¿Por qué me obligáis a esto? Calle ese viejo al espiar. Ea. 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 U. Ea. Ea. U. Ea. Ea. U. Ea. 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 Háganse un culiado weon Por que da el tiro weon? La cago weon Somos amarillos weon Mejor nos rendimos el tiro Okay Que va? Somos amarillos Simo Uy tenemos dos dorados weon Operación sabotaje en proceso Tengo un huevo dorado Me lo van a quitar Tengo que poder un huevo dorado Me lo van a quitar Tengo que poder un huevo dorado Me lo van a quitar Otro huequito ahí Previso Tengo que poder un huevo Tengo que poder un huevo Que poder un huevo Tengo que poder un huevo dorado Sobre un huevo dorado Llegó otro dorado Llegó otro dorado Igual tenemos los tres dorados Eh, peaje Pero con quien lo pague Ahi Weao como chucha Nunca antes los amarillos habían tenido tanto Chucha Jejeje Ahora vengo a grabar el rojo Bueno, los dos huevos dorados El completo salió volando para arriba F azul F huevo Cuarenta huevos Mira, hecha cantidad de huevos Eso le dicen al Sonic ¿Se lo dijiste? No ¿Se lo diríais? No ¿Se lo queríais decir? Yo tampoco Lo más probable que tú se digan Tú eres el full gay Full Javier Tú eres el de las tierras fronterizas Uy, hueven No sé Me muericen, hueven Me muericen Me muericen Me muericen Me da alquire mal Javier No 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 Se fue viendo ¿Qué tiraron? Me botó un hueón ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Para tirarlo? Era una gallina Chucha, no me acuerdo, vale Ahí está la gallina frente tuyo ¿Cuál era el plazón? ¿Dónde era? No, weón Puta, porque me agarraron, no puede tirar a la gallina, weón Pero ganaste Chucha, pero quería tirar a la gallina, po Tofilico Ya No pesado, weón No pesado, weón Continuar Vamos, que pasan 12, vamos, que pasan 12 Chocó los repuestos No, pero igual se habían desconectado los otros que se vayan, creo Sí, pues se fueron, po Toqueaste tú solito Bueno, me lo da bien Oh, está chumpté Chucha Chucha No estoy quedando muy atrás Puta el conchete Nono Mono Curiao Ay, 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 ay Me pasan empujando No, puta ¡Che tu madre! Están conchas de su madre iban a ser ¿Quién se tranquilo? ¡Oh! ¡Llegué! ¡Buena! Ah, weán Quería correr recto, pero tan pu... ¿Te ve fútbol? ¡Oh, cayé el pollo culiao! Ya... Javier, yo veo tu nombre inscrito en la corona Deja de caguñarme, por favor ¡Tú eres que weón! ¡Yo te veo! ¡Cállate! 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 ¡Yo te veo! ¿Cómo lo vi? ¡Oh! Pero primero te veo en el partido de fútbol Espérate, 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 espérate ¿Este es el quinto minijuego? Parece ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agua loca, weón En una también llega más ahí Sí, sí ha pasado Así que... ¡Oh! Ya veía que nos metí en lugar ¡Y! Falle vos Pero no falles ¡Cállate! No falle' ¡Sarelo yo! Pepe weé aances alguien más ¿Punga clavale? Cállate Ey, está presente El Barcelona Phil Para centro y para dentro Oh Gol Ya ¡Que hueá! ¡Uhh! ¡Que hueá va afuera! ¡Nooo! Se cayó tratando de detener el balón Pue Ahí va el otro Te la meto al mismo Ojo que si cae un huevo Oh No digáis esa hueá Waldo ¡Ahí va! Palo A ver que pasa le está troleando ¡Vamos! 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 El puto troleando a los azules Está bien po Si le llama la mega ventaja de goles Pero es que no lo entiendes Waldo Somos el equipo amarillo Gol ¡Vamos! Vale, guardo un huevo autodrado No para hacer dos Ya no para empatar ¡Cállate por favor! ¡Hueo! ¡Nadie de esa hueá! ¡Conche madre! ¡11-1! Que guantcoming ¡Qué guapacola anche la Bbia! Ja Javier Ja Javier Ja Javier Javier pedo tu nombre When I see your name In the crown the whole worldг RV end for a while All the time the Javier is amazing Conchetumal Conchetumal Just the way he is Woldo, cállate A ver, es tuya Tenis la cola, Wem Tenis todo Woldo, cállate Tenis dos colas No tenis que perder ni una Cállate, furt Dale, Javier Dicen No sabéis lo que queréis hacer, Wem Woldo, Woldo, Woldo Ya la tienes Javier de nuevo Háselo Woldo, Woldo No, pero este cocheo, Woldo, te vas a chuchear, Woldo Venga cuidado ¿Saben eso? Woldo, Woldo Dale Javier Dale Javier La hizo cayéndose La hizo La hizo muy buena ¿Qué está pasando ahí? Casi Yheh, jheh, jheh, jheh Walter es un grande ¿Qué? Pero Cualquier No sé Sí Huevan ¿Que pasa? Jefe Ando un video el grupo, por favor veanlo No hace que sentir al respecto Javier, agarra esa madrita